Rolando, no, hoy estamos convocados a una reunión de todos los secretarios de la zona norte, de acá del departamento, porque, bueno, va a haber algunas modificaciones con respecto a la designación o a la distribución de las escuelas, mejor dicho, de las cuales se tienen que hacer cargo los inspectores, entonces estamos dialogando y estamos tratando de ver qué es lo más conveniente. A ver si he entendido, ¿puede haber escuelas que sean trasladadas al departamento Tulumbo o viceversa? O viceversa, exactamente, así es. ¿Eso va a depender muchísimo de las distancias? Exactamente, casualmente, todo eso estamos evaluando, porque hay una propuesta de que algún colegio pase de la órbita del departamento Tulumbo al departamento Isirino o viceversa, entonces... ¿Está gente de Villa de María Río, Río Seco, de Tulumbo, Totoro? El departamento Río Seco, el departamento Sobremonte, el departamento Tulumbo y el departamento Totoro, sumando a nuestro, son los cinco departamentos del norte, bueno, en los cuales se está tratando de hacer esas modificaciones, pero nosotros como gremio tenemos que analizar la propuesta que nos hacen las inspectoras o las inspectoras regionales para ver si es viable o no es viable, y eso es lo que estamos discutiendo, casualmente, hemos invitado a la secretaria primaria de Justa Ejecutiva para informarla y para explicar tanto y para que nos asesore, por supuesto, a la arquera más convenida.